Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. 311 to 320. 311 is several. Varios. Several people decided to abandon the country. Varias personas decidieron abandonar el país. Several people decided to abandon the country. Varios. Several. 314. Idea. Idea. He stole my idea. Él robó mi idea. He stole my idea. 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 Kid. Niño. That kid is smart. El niño es inteligente. That kid is smart. Niño. Kid. 314. Body. Cuerpo. My body is very slim. Not mine. Mi cuerpo es muy delgado. My body is very slim. Cuerpo. Body. 315. Information. Information. Información. I'm looking for information about Africa. I'm looking for information about Africa. Información. Information. 316. Nothing. Nada. Nothing to say. Nada por decir. Nothing to say. Nada. Nothing. 317. Ago. Hace. I haven't traveled since five years ago. Five years ago. No viajo desde hace cinco años. Desde hace. I haven't traveled since five years ago. Hace. Ago. 318. Right. Correcto. My answer is right. Mi respuesta es correcta. My answer is right. Correcto. Right. Okay. Right is correcto. Es derecho. Y es. Sí. Derechos. Okay. My right. My right. 319. Lead. Lead. Conducir. O guiar. I lead a small group in the church. Yo guío un pequeño grupo en la iglesia. Lo guío. I lead a small group in the church. Conducir. Lead. O guiar. And 320. Social. Social. She is very social. Ella es muy social. She is very social. 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 Social.